Bueno y en Cero Estres estuvimos grabando nuestros promocionales, ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales promocionales de Halloween en el cual la idea era meterle no solamente terror sino un poco de la parte graciosa que pasa acá en Cero Estres Así es y por eso todo nuestro equipo estuvo participando en los diferentes promocionales que tenemos para todos ustedes Sí, así es, ustedes ya tuvieron que darlos vistos y ya se pueden ir también dando una idea de lo que podemos venir más adelante para nuestro especial de Halloween Pero además May, por ejemplo, si yo me quiero disfrazar, ¿qué lugar me puedes aconsejar para esto? Bueno, hay muy buenos sitios en los que ustedes pueden venir a encontrar pero Cero Estres tiene el recomendado perfecto y es que en Disfraces Sexys y Bagué son los mejores disfraces que pueden llegar a encontrar y fácilmente encuentran a la señora Betty Ardila, la propietaria, en el número 316-641-5170 o al 275-7554 La señora Betty Ardila está confeccionando estos disfraces durante todo el año y también confecciona trajes de cóctel Entonces ya sabe, si usted quiere vestir una buena prenda para este 31 de octubre fácilmente contacta a la señora Betty Ardila en Disfraces Sexys y Bagué para que usted luzca espectacular y sea la envidia de todos en una fiesta de octubre Además tienen que estar muy pendientes de nuestro especial de Halloween porque ahí van a estar todos mis compañeros disfrazados y se van a poder dar cuenta del gran trabajo de la señora Betty Ardila Así es Laura y vamos ya pasando a otra nota y es que Juan Diego estuvo jugando paintball Bueno, no jugando como tal, conociendo un poco de lo que es el paintball Este deporte a mí me ha llamado bastante la atención, no he tenido la oportunidad de practicarlo pero quiero ver cómo le juega a Juan Diego en el número 1